El día de hoy nos acompañarás a descubrir una exposición en donde podrás conectar con nuestra identidad como mexicanos a través de su indumentaria y el maestro René nos platica más acerca de esta muestra. Es parte de una exposición general que se llama El traje indígena de México. Esta colección, que son 350 y tantos trajes, abarca varias subcolecciones que se van exhibiendo por partes, dado el volumen tan grande que tienen trajes. Y en esa ocasión le corresponde al huipil de Oaxaca, que es el estado que tiene mayor cantidad de trajes en México. El año pasado se festejaron 50 años de coleccionismo de indumentaria tradicional. Lo que quiere decir que a través de 50 años vas logrando reunir una cantidad extraordinaria de arte textil. Una exposición que no te puedes perder y que hace homenaje a la bella Oaxaca. Con imágenes de Esteban Pérez, Samanta Martínez.